Sí, mira, el jueves pasado el director se reunió con representantes de lo que son los comités técnicos de aguas subterráneas de aquí del estado sobre todo para hablar de temas relevantes que a ellos les interesan uno de ellos fue el de la falsificación de documentos, de la corrupción, todo esto en esa reunión le comentaron al director, incluso le sacaron un documento un documento de uso interno de Conagua, de uso exclusivo, en el que se decía que un aprovechamiento o una solicitud más bien una solicitud era factible, sin embargo se hizo la investigación al interior de Conagua y se encontró el mismo expediente, sin embargo resultó no factible, es un dictamen técnico por medio del que se analiza desde el inicio cuando el usuario solicita un permiso o algo se determina si es factible o no por medio del área técnica el aprovechar el agua entonces aquí en la Conagua el dictamen resultó no factible, sin embargo esa que mostraron ellos era factible compararon los dos documentos y venían varios datos cambiados incluso, venía la fecha cambiada el original era de julio y creo que el apócrifo era de junio, venían algunos numeritos que se utilizan digo de manera interna que fueron eliminados al momento en que se dio cuenta el director de esto solicitó de manera inmediata una investigación interna del personal de Conagua para ver si hay otros casos similares, ver si podemos encontrar un responsable aquí al interior, sin embargo también lo más importante fue que se dio parte a la Procuraduría General de la República el viernes cerca de las 2 de la tarde ¿para qué? porque la falsificación de documentos está tipificada como un delito federal, entonces son otras autoridades las que les compete pues hacer las investigaciones a fondo para deslindar responsabilidades, esta queja perdón esta denuncia va contra quien resulte responsable nosotros no tenemos todavía, no conocemos quién pudiera ser o quién hubiera podido falsificar este documento, sin embargo pues ese es el actuar que ahorita la Conagua hasta el momento lleva en este procedimiento y sobre todo lo más importante es pedirle a la ciudadanía que nos apoyen con denuncias de este tipo, porque si bien tenemos personal para visitar las diferentes zonas del estado es muy extenso y muchas veces no nos podemos dar cuenta de situaciones similares a esta que estén pasando en el estado, entonces nos serviría de mucho el apoyo de la ciudadanía para poder nosotros actuar de manera inmediata e interponer las quejas ante las autoridades que competan en el estado de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.